buenas mi gente un gran saludo y una gran bendición miren el día de hoy nos encontramos aquí en el restaurant depo porque vamos a hacer algo diferente el día de hoy miren vine a comprar papa para hacer unas bolsitas de papa frita aquí me encontré este saco de papa ahorita ya la salida les enseño el tique cuánto lo que se va a gastar cuánto lo que vamos a invertir y vamos a ver a cómo vamos a dar las bolsitas aquí me encontré esta caja de bolsas creo que trae 300 si trae 300 bolsas y son de muy buena medida ok ya traemos el aceite compramos dos galoncitos de estos de aceite y una de sal lo que no encontré aquí fue la salsa ando queriendo buscar una salsa picosa ya sea la tapatía la valentina una buena salsa para unas buenas papas fritas aquí no las tienen yo pienso que vamos a tener que ir a otra tienda porque aquí tienen todo tipo de salsas menos la que yo ando buscando si tienen la salsa tapatío porque miren yo tenía pensado les comento así rapidito comprar esta clase de salsas de estas que vienen en a en paquetitos así como cuando te venden las cuando vas y compras una hamburguesa y te dan el sobrecito de capso estas son del tapatío trae cuántas traen ahí dice que trae 500 sobrecitos 500 paquetes pero quiero creer yo que es muy mala idea mejor voy a comprar la botella grande porque hay muchas personas que las papas fritas honestamente les gusta con mucho mucho chile y estas pues no es más el gasto que voy a hacer como que no están bonitas prácticas pero no vámonos mejor a lo seguro miren aquí tienen la cholula para decirles cómo es que están más o menos lo que yo quería hacer hacer las bolsas de papas fritas y antes de sellarlas ponerles unas dos paquetitos de estos para que sea cómodo pero quiero creer que es muy poquita salsa le van a echar y pues no la cuestión es de que le piquen así que vámonos para afuera pagamos y ahí siguemos platicando que recordando que el día de hoy vamos a hacer unas bolsitas de papas fritas para venderlas gente ya salimos de la tienda como ya te dije traíamos la cantidad de de 100 dólares los cuales es la meta al día de hoy esos 100 dólares es convertirlos un poquito más ok como bien facilito mira estamos saliendo del restaurant dipo te voy a enseñar aquí no te voy a mentir nomás no sé si se alcanza a ver 37 dólares con centavos 37 dólares con centavos fue lo que gastamos en el restaurant dipo ok traíamos 100 dólares póngale 38 dólares para no se nos bolas fue lo que gasté compramos el costal de las papas compramos el aceite compramos sal que más compré las bolsitas donde vamos a meter ahora sí que las papas fritas y aparte me compré estas recipientes porque aquí pienso echar el limón y la salsa son muy prácticos muy cómodos y fácil de trabajar trae 6 y los voy a necesitar miren le echas la salsita como ya les dije que andaba buscando salsa tapatí o valentina cualquiera de las dos para echarle las papas los llenamos estos están muy prácticos porque los puedes echar a la bolsa mira lo que es una cuarta facilitos le echas a las papitas son 6 como ya te dije aquí en la tienda gastamos 38 dolaritos del día 100 39 40 y aquí tenemos 3 de a 20 que son 60 me quedan 62 dólares yo de esos 62 dólares todavía voy a agarrar 20 dólares para comprar el tanque de gas porque no tengo gas de estos 20 dólares vamos a comprar la salsa y los limones o sea que vamos a quitarle 40 dólares para ir a la otra tienda y vamos a ver de estos 40 dólares cuánto nos sobra y vamos a restar con lo que apartamos ok el por qué lo estoy haciendo el gastar 100 dólares para invertir es para lo estamos haciendo con la única intención de que si se puede que si tú tienes 100 dolaritos usas la creatividad y esos 100 dólares los vas a dobletear y si no es que hasta más este hoy es viernes vamos a estar subiendo 3 vídeos uno por día para que no te los pierdas para que mires que no te miento hoy es viernes hoy viernes comenzamos preparamos todo nos alistamos para mañana sábado y domingo salir a venderlas ok vamos a darnos un espacio un tiempo cuánto vamos a tardar en venderlas para dónde vamos a ir no lo sabemos ok de lo que sí estoy seguro y me siento capaz de que lo vamos a lograr esos 100 dolaritos los vamos a convertir en cuánto no lo sabemos pero de que nos quedamos con 100 dólares no simplemente salir de allá afuera perder el miedo la vergüenza y querer en ti que si se puede vámonos a comprar el gas vamos a otra tienda a conseguir la salsa y echarnos un taco porque no hemos comido y gracias por ser parte del canal gracias por seguirlo lo único que te pido honestamente que estés al tanto que actives la campanita para que te llegue notificación cada que subamos vídeo nuevo ok este lo vamos a poner como el vídeo número 1 el vídeo número 1 va a haber el 2 y el 3 y en el vídeo número 3 vamos a hacer cuentas y vamos a estar platicando un poco de lo que nos tardamos a dónde fuimos qué tan difícil fue porque para mí va a ser una experiencia nueva y lo único que quiero hacer es compartírtelo porque en casa nadie nos da nada hay que salir afuera a salir a buscar la tortilla así que vámonos por el gas la salsa y continuamos que se nos dene bien y no y así que no bueno pues ya compramos el tanque de gas estamos pidiendo recibos notas como ya les dije al principio del video para ver cuanto lo que nos vamos a gastar el día de hoy miren es más cruza por mi memoria aquí en estos me gusta venir a llenar el tanque de gas porque sale más económico y honestamente lo llenan hasta full el llenado salió en 17 dólares o 90 centavos porque estaba bien vacío más que no sé si se vaya a mirar ojalá alcancen a captar pero todo el mundo no les miento 17 con 90 centavos recuerden que primero en la tienda habíamos gastado 38 dólares ahí la llevamos aquí están los dos recibos vamos a guardarlos ya nomás lo que nos falta el limón y la salsa es todo parecer no vamos a gastar mucho pero sí vamos a trabajar más para duplicar ese día 100 1 2 vamos a ver cuánto nos queda 2 de a 20 y 4 de a dólar estamos hablando de 44 dólares nos están quedando todavía vamos aquí a la tienda aquí está lo bueno que aquí está 3 minutos atrás de mis espaldas la tiendita vamos por la salsa el limón y eso fue lo de las compras y ahorita hacemos el total cuánto fue lo que se está gastando el día de hoy para las bolsitas de papas fritas recordando que lo estamos haciendo con la única intención de a ver qué tanto se puede hacer con un billete de asia así que vámonos vámonos salimos de la tienda compramos la valentina la amarilla que es un poco menos picosa que la de etiqueta negra ok quiero creer quiero creer que con esta la hacemos porque sale bastante compramos el ya clásico limón compramos este parecito juntos por la mínima cantidad de 7 dólares con 68 centavos más que hay hay agua y más abajo el lodo ojalá y se cae ya fue todo lo de las compras para las bolsitas de papitas fritas quiere decir que miren déjenme les hago un resumen de los gastos 37 con 68 en la primera tienda pónganle 38 dólares aquí el tanque de gas 17.90 pónganle 18 y 38 estamos hablando de 48 49 51 56 dólares quiero creer y en estos más 8 56 56 más 8 serían 64 dólares de esos 64 dólares para 100 64 para 100 46 quiero creer que sí exactamente me sobraron 46 dólares porque gasté ahorita extra 9 dólares porque ahorita llegando a la casa voy a hacer unas albóndigas porque hay que comer o sea que con 60 70 dólares puedes arrancar y comenzar para sacar un extra pero recuerden lo que dije al principio del video el día 100 vamos a ver cuánto le podemos sacar hoy no vamos a salir a vender ninguna bolsita porque vamos a hacer otras cosas y luego aparte ya es tarde y etc etc pero mañana arrancamos y les muestro cómo es que nos está yendo cómo nos va el día de hoy lo que voy a hacer es al ratito voy a lavar toda toda muy bien toda la papa hay que pelar muy bien toda la papa hay que hacer la slide toda la papa echarla en agua fría o sea se lleva su tiempo ya mañana la cocinamos más bien la freímos la echamos al aceite hacemos las bolsitas vemos cuántas salen dependiendo cuántas van a salir del costal ahorita no voy a poner precio en la bolsa el precio lo voy a hacer cuántas bolsitas salen de ese costal para sumarle tin 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 y ahí vemos y arrancarle no regresamos a la casa hasta que las acabemos si es posible pero hay que tener toda la actitud de que si se puede ok como ya les dije vamos a hacer video número uno video número dos y video número tres para que estés al pendiente acuérdate de activar la campanita para que te llegue la notificación de cuando ya venga el segundo y el tercero y en el tercero ahí vamos a hacer cuentas si nos fue bien si nos fue mal pero yo quiero que tú seas testigo de cuánto podemos lograr una vez más que hacemos con 100 dólares cuando lo sabemos utilizar así que mi gente no me quiero ir sin antes decirles muchísimas gracias de todo corazón este en el tercer video vamos a explicar un poquito los motivos por los cuales estoy haciendo esto para mí es una aventura para mí no quedarme en casa porque en casa no nos da nada ok en el tercer video les platico un poquito el por qué estamos haciendo esto el día de hoy ok no se les olvide compartir activen campanita para que el canal se mantenga firme siga creciendo y más personas volteen a ver el canal no más que aquí en Denver Colorado está lloviendo así que arrancamos y comenzamos de cero vámonos chau